Hola, soy Pablo Martín y hoy te voy a enseñar a hacer unas empanadas de lentejas con masa integral. Lo primero que vamos a hacer es picar bien todos los vegetales. Aquí ponemos un buen chorro de aceite de oliva y tiramos los vegetales. Mientras tanto seguimos picando el resto de los vegetales. Agregamos el ajo picado. En un bowl pongo el resto de las lentejas. Y acá está el gran secreto, ponele buena cantidad de aceite. Porque justamente lo que nosotros reemplazamos es la carne picada que tiene grasa y la lenteja no tiene. Por lo tanto le voy a agregar esta grasa con un buen aceite de oliva. Y ahora le agrego el mix de vegetales. Y ahora sí nos ponemos a hacer las empanadas. Y ahora sí llevamos a estas empanadas a un horno súper fuerte y las vamos a cocinar durante 10 a 15 minutos. Y ahora sí, damas y caballeros, estas empanadas integrales de lentejas las dejamos entibiar y emplatamos. Y así terminamos estas empanadas de lentejas. Y contadme, ¿alguna vez hiciste un relleno como este? Dale, te leo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!